Soy Andaniela Pane Trolas un helado, a mí no me importa que me hagan trollas No, no, no me siento madrida No, no Pero para el minuto, ¿viste? Porque va a estar 3 horas con tu vela La prendida, ¿viste? Pero para el litro no sé la grava Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Aaah! ¡No, por sí! ¡No, feliz! ¡Uuuuuuuu! ¡Juuu! ¡Gol y feliz! ¡Gol y feliz! ¡Gol y feliz! ¡Gol y feliz! ¡Juuu! ¡Estoy en el classo! ¡Ah! Una y la otra de las hojas ¡Ay, amamos! Hoy es mi cumple Autorregalo Otro autorregalo Esto también es un autorregalo Chicos, o sea Amo esto Unas papas Amamos Uno de nosotros Se tiene que conquistar Estoy comiendo esto ¡Sácate el filtro! Arvejas con queso crema Y unos tibedos ¡Qué bueno! Y el sándwich de ayer ¡Qué bueno que lo guardé, Bolu! Sí, porque el almuerzo de comprar una arveja solo hubiera sido triste ¡Ay sí, Bolu! Sabelo Sabelo No, ya, ya No, no, no La abaste fue Estudiando ¡Así, dijo No! Eso fue Llegado ¿Te pareces la vera de quién? ¿Ale bebió adolescente cuando se disfraza? Chica Hola Vamos a hacer la torta Obviamente no puede faltar esto Esta es como la insignia de este año De mi cumple ¡Soltame! ¡Estúpida! ¡Soltame! ¡Sacate filtro! No bajo ni con patas ya sabe quién soy Me traje todo para hacer la torta Acá literalmente Tengo leche Que esto quién sabe quién será Un molde Que es de la amiga Acá de una de las chicas De la Red Sea Sí, acá nada es mío Porque yo no tengo nada acá Esto sí es mío Acá vamos a hacer la mezcla Tres huevos Y esto que le vamos a meter a la mezcla para hacer la exódica Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el molde hay que calentar, o sea ponerle harina y aceite Yo no sé, ya lo sé Yo no sé tú, pero ya no siento desde ahí Bueno, quedó ahí Quedó re bien, por suerte Oh, Dios mío 1, 2, 3, 3, 4 I like shiny face when I bury you in paper rings That's right, girl You're the one I want, I hate You're the one I want I like shiny face when I bury you in paper rings Soy Andaniela Pane, trollas un helado, a mí no me importa que me digan trollas No, 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 me siento madera No, abajo es Adrián el Alba Libi Ronda de pete Yo soy una chica amada u odiada No tengo punto medio, soy como Cristina Por los chicos soy amada y por las chicas soy odiada porque le robo a los novios, uh Sí, se ve re feo y seguramente no la escuchan, pero bueno, no importa Y le vamos a poner a nuestros pedazos de torta Y le vamos a agregar una buena capa de dulce de leche sin mendigarle porque es lo único que va a tener Creo que está Agus, así que voy a ir a joderla un rato Ojalá no me mate Agus básicamente es como mi hermana en cierto punto Ajá, 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 ajá Mi nombre fue, mucho miedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!